El monasterio de San Salvador de Leire es un conglomerado monástico el más importante de España por su relevancia histórica y arquitectónica. Entre los edificios que la componen contiene ejemplos del románico muy destacados por pertenecer a un periodo muy temprano del mismo y por su excelente estado de conservación. Existen noticias recomendadas sobre Leire ya en el siglo IX. El monasterio tuvo una gran revelancia en la historia de Navarra. Fue fundado como un monasterio benedictino, aunque posteriormente pasó a estar en manos de monjes cistercienses. En la actualidad el conjunto monástico pertenece a la comunidad foral de Navarra, que lo ha cedido a sus primitivos moradores, la orden benedictina para su cuidado y funcionamiento. El monasterio se halla en los terrenos de Yesa, a 52 kilómetros del Paplona, sobre el ramal del Camino de Santiago. El conjunto se encuentra una balconada natural en la falda sur de la Sierra de Leire. 2. Son los elementos más relevantes del monasterio. Por una parte, su privilegiada situación, por otra, las construcciones que lo componen, al ser alguna de ellas los ejemplares de románicos más antiguos de Navarra. Así, en su iglesia, en particular en la cabecera y en la cresta, se aprecia un románico primitivo. El estado de conservación de estos edificios es muy bueno, aunque el nobiliario se ha perdido en el transcurso de un tiempo. En Leire destaca la calidad de piedra que proviene de las canteras próximas que se hallan en la cercanía de Buenos Aires, en plena sierra. La piedra es de color dorado con un veteado carminoso debido a la presencia de hierro con incrustaciones de cuadras. Fue consagrada en el 1057. Se trata de la construcción románica más antigua de Navarra, que se conserva en la actualidad, y una de las primeras de España. Sus asies dan cobijo al altar, al coro, con su lluvia plateresca y la imagen de la Virgen de Leire. De las tres naves, la central es más ancha que las operadas. El conjunto no guarda simetría al ser aquellas desiguales, siendo la derecha de la izquierda más estrecha que la derecha. Sus arcos están más rebajados tendiendo a la herradura. Sobre la base central se abre una pequeña abertura, como ventana circular, que está descentral. En el siglo XVI se efectuó una reforma, la cual se cubrió la nave con una bóveda gótica. Esta bóveda cubre un solo arco de la anchura de la nave, y está estructurada en cuatro troncos. Está decorada mediante medallones heráldicos situados en las claves. El panteón está protegido por una reza de hierro forjado, de estilo gótico atardío, y junto a él se venera el llamado Cristo de Leire, del siglo XVI, una talla de Cristo justificado de gran naturalidad. Esta talla apareció cubierta de cal en el túnel de la cripta, donde posiblemente hubiera sido escondida tras la desamortización. La cripta de Leire no es una cripta alusa, no llega a ser ni subterránea. No hay evidencia de que se ha destinado nunca a ser lugar de enterramiento. Destaca por sus dimensiones y su altura, así como sus grandes capítulos, que se hacen sobre pequeñas columnas. Fue construida para elevar el terreno, y nivelarlo donde se alzaría la iglesia, y servir como cimiento a la misma. Es de forma cuadrada, siguiendo la forma de la cabecera del templo. La puerta especiosa, puerta preciosa, es el pórtico que construyó durante la primera ampliación de la iglesia original en el siglo XII. En la construcción de este pórtico, trabajaban diferentes maestros de la época, lo que ha hecho muy complicado darle un significado al conjunto. La puerta está protegida por una visera, y sobre ella hay un ventanero. El tímpano circular, situado sobre las puertas, contiene seis figuras. La central, y más importante, es el Salvador, del que toma el nombre en un estéril. A su derecha se representa la Virgen María, San Pedro, y otra figura. A la izquierda, San Juan, y otras dos figuras que no han sido identificadas. Se sostiene en el tímpano sendas ménsulas, en forma de toro y león. El conjunto se ve rodeado por una corona de palmetas. Las agrueltas que se ubican sobre el tímpano están decoradas por representaciones de seres reales y fantásticos, con motivos vegetales y animales, en una armonía típica del romano. Las columnas, son tres a cada lado, están coronadas por capítulos decorados con temática variada. Representan leones, protegiendo a sus crías, personajes y colquillas, típicos de jaca. Aves con los cueños entrelazados, picándose las patas, o una cabeza aprisionada por hojas que canta. La puerta está partida por un partenú de mar. En laterales hay figuras de santos apoyados sobre leones. Por encima de las arquivoltas se encuentra el friso, en él se representan escenas y personajes libres. La torre tiene forma cuadrangular, casi cuadrada, con ventanas de triple arquillo en todos sus costados. Estos arquillos están sostenidos por columnas simples y capiteles de decoración. El monasterio viejo databa del siglo IX, pero del mismo únicamente quedan algunos lienzos de muro y un torreón. En 1954 se construyó, sobre los restos del monasterio viejo, un edificio para olvidar la hostelería. Este nuevo edificio conforma el patio donde se ubicaba el antiguo claustro. La primera referencia de su existencia se debe al presbítero mozárabe cordobés Eulog, una carta que en 851 dirigía al obispo de Pamplona, en ella recuerda su estancia en el monasterio tres años antes, del año 848, en el transcurso de un viaje a tierras germánicas que tuvo que interrumpir forjadamente por un centro. La desamortización de Mel y Zábar hace que en 1833 se cierre el monasterio. Contaba entonces Leire con una comunidad compuesta por 11 sacerdotes, dos estudiantes y cinco seglares. El conjunto monástico fue puesto a la venta, pero nadie llegó a adquirirlo. Al final se utilizaba como sitio de refugio de los pastores y el abandono y saqueo llevaba a la ruina total. En 1867 la iglesia de Leire es declarada Monumento Nacional y en 1875 se abre la iglesia de Leire al culto. El monasterio permaneció cerrado hasta el 8 de mayo de 1915. Donde finalizaban las obras se trababan los restos de los primeros de Navarra a la iglesia. En la ceremonia, el relado Juan Vázquez de Leia dijo, se dice que este monasterio es el escorial del rey, pero es más que el escorial, porque no solo fue monasterio y convento, sino asiento de la realeza navarra. Era sede episcopal y alcázar regia, seda de cortes y concilios, fuera luminoso de la cultura patria. La leyenda cuenta que Beriba, amado en el monasterio de Leire, era un hombre preocupado por entender el misterio de la eternidad y pedía a Dios en sus oraciones que le diera la clave de comprensión, la ayuda necesaria para poder desvelar la preocupación. Un día, el abad estaba paseando por los alrededores del monasterio. Llegó una fuente y se dispuso a descansar. En aquel momento, el cánton del señor lo ensimismó y allí quedó virila escuchándolo. Cuando le leccionó a la tarde y se dirija al monasterio para llegar a la subvención del templo. Cuando llegó a la puerta, el monstruo portero no le quiso dejar pasar, puesto que no conocía al que debía ser su abad. Virila tampoco reconocía al monje, tanto insistió que le dejó pasar y se fue integrando en la vida monástica, sin entender cómo era posible que los monjes de Leire le hubieran desconocido. Y, increíble, pasado el tiempo, un monje curoseando en los antiguos libros de historia de la continuación, descubrió que hacía más de 300 años había existido una valla llamado Virila, que desapareció nerviosa. Hecha la revelación, cuando todos estaban reunidos en la sala capitular, se abrió la bóveda de la misma y una voz se dirigió a Virila diciéndole, si tan pronto te pasaron los 300 años escuchando el canto del señor, imagina cómo pasará un tiempo en compañía de la alpisa. De esta forma Virila comprendió el misterio de la eternidad. La regla benedictina dice, este será el celo que con ferventísimo amor ejercerán los monjes, es decir, que se prevengan unos a otros con honores. Súfranse pacientemente los defectos del alma y del cuerpo. Prestense a porfía obediencia mutua. Ninguno busque su propia utilidad, sino más bien la del otro. Tribúntense una casta caridad fraterna. Amén.